Bienvenidos a esta segunda entrega de la especial sobre el Super Bowl 50 a través de TDMAS de la mano con nfl-latino.com El día de hoy repasaremos todo lo ocurrido en Levi's Stadium la consecución del segundo anillo para Peyton Manning el tercero para la franquicia de los Broncos y en este caso también los cambios que ha tenido el equipo después de aquella dolorosa derrota ante Seattle y que lo llevaron hasta este gran triunfo y también por supuesto la temporada que tuvieron los Panthers quienes se quedan a la orilla de un anillo, su primero en este caso para ello contamos con la presencia de Alonso Solano también de nfl-latino.com y quien anduvo por allá y nos trae impresiones de primera mano ¿Qué tal Javier? Presencia de NFL Latino en el Super Bowl 50 allá en San Francisco dos equipos que entregaron en balón seis ocasiones demasiado para un juego tan importante dominado por defensivas y que también el resultado final tiene consecuencias directas sobre lo que será el legado de Peyton Manning ya en lo que probablemente sea su último encuentro repasaremos esto y mucho más Así es, inevitable iniciar analizando pues el partido en sí el resultado, el triunfo de los Broncos por lo menos en este caso para nosotros no funge como una sorpresa a pesar de que los Panthers eran favoritos pero tal vez sí el marcador Es un resultado muy de los Broncos, un resultado de pocos puntos a pesar de la diferencia de 14 que al final se llega a inflar Javier por los errores que comete el equipo de Carolina en ofensiva la defensa de Denver completamente dominante y yo creo que el detalle acá está en que Denver se dio cuenta que siempre que su defensa estuviera en el campo tenía grandes posibilidades de ganar este encuentro porque Carolina no encontró ningún tipo de solución sobre ello En la primera mitad se dan dos escenarios, creo yo que es una mezcla importantísima que es que en el primer drive de Denver Peyton Manning lanza el balón, no se muestra temeroso tal y como fue ante New England conecta tres pases de largo yardaje para mover las cadenas y decirle a la secundaria de Carolina aquí estoy y todavía puedo hacerles daño Básicamente lo que hace es poner el tono del encuentro porque lo que estábamos esperando en ese momento era un equipo que corriera el balón no perdiera el balón y que Manning hiciera muy poco en ese primer drive yo creo que pone al equipo la defensiva de Carolina atenta, alerta y a partir de ahí puede desarrollar un juego mucho más tranquilo sabiendo que siempre el baluarte iba a ser su defensiva y por ahí lo iba a ganar Y segundo, va de la mano con ese punto porque Carolina no tiene el inicio que tuvo durante toda la postemporada que fue ese inicio avasallador recordamos antes y Harold termina la primera mitad ganando 31-0 y contra Arizona fue igual un equipo que la ofensiva vapuleó e hizo lo que quiso ahí puede ser que Cam Newton y lo decíamos, la única manera para que la ofensiva de los Panthers pierda el partido o al menos en ese momento es que Cam Newton entre en un estado de nerviosismo en el que no pueda salir y no pueda guiar a su ofensiva ese es un detalle muy importante porque fue la primera vez en toda la postemporada en que Carolina empezó perdiendo el encuentro es decir, es la primera vez en toda la postemporada siendo el Super Bowl la primera vez donde están abajo en el marcador y tienen o se ven en una situación donde no han estado durante todo el año con su marca de 15-1 donde dominaron absolutamente a todo el mundo y que enfrentó ahora, el detalle está en que la defensa de Denver nunca deja entrar a los equipos en ritmo y yo creo que eso es un detalle muy importante lo sufrió New England le costó muchísimo al equipo de los Patriots en la final de la EFC completar dos, tres pases como sí lo hizo en la ronda anterior y lo mismo lo sufrió el equipo de Carolina además de todo el nerviosismo porque era un equipo claramente inexperto en definitiva el hecho de que no pudo encontrar ritmo en ningún momento le terminó pasando toda la factura y Denver cuando se vio el equipo de Carolina se vio abajo por 10 en el marcador ya se vio un hoyo bastante complicado vamos a continuar el análisis también repasando algunas imágenes de lo que fue ya la segunda mitad recordar que la primera terminó 13-7 en favor de Denver gracias a un balón suelto provocado por Von Miller y un touchdown de la defensiva como lo fue repetimos durante toda la temporada ya en la segunda mitad Carolina arranca con el balón pero arranca con este fallo le ganó que fue muy importante es un detalle sumamente importante porque eso ponía apenas por tres puntos abajo al equipo de Carolina en el marcador hay un upside claro de Kip Talib que no marcan los referees que hay que decirlo que le hubiera dado otra oportunidad al equipo de Carolina y ya cuando se encuentran por tres puntos abajo yo creo que el encuentro hubiese tenido otro tono a la hora de fallar yo creo que Denver en ese momento se da cuenta que no hay absolutamente nada que le pase que le va a costar este encuentro tenía todo alineado para coronarse campeón yo creo que en ese momento se dan cuenta y después otro error de Cam Newton en esta intercepción de TJ Ward que a la postre casi pierde el balón pero precisamente yo creo que al fallo de ganó se le suma que Peyton Manning no siente esa presión de tener que anotar de inmediato porque si Carolina se hubiese puesto tres de diez Peyton Manning y la ofensiva hubiese tenido que buscar mínimo otro gol de campo el encuentro estaba ahí pero realmente no se sentía como que Carolina podía tomarlo estaba ahí nomás a seis puntos pero no se sentía como que Carolina podía llevárselo por lo dominante que venía haciendo la defensa de Denver y por la poca respuesta que tenía el plan ofensivo de Carolina fue algo o un detalle que a mí me llamó mucho la atención que no hubo respuesta en absoluto no hubo cambio del plan de juego y nunca tuvieron solución por Von Miller ni tampoco por DeMarcus Ware y finalmente bueno aquí estamos viendo la jugada clave que termina de definir el partido otro el segundo balón suelto que provocó Von Miller que fue imparable como lo decía Alonso antes del juego se analizaba que la línea ofensiva de Carolina era en teoría mejor que la de New England pero de igual manera no tuvieron respuesta Cam Newton fue capturado en siete ocasiones golpeado en trece ambas las mayores cifras durante toda la temporada se hablaba de Mike Shula coordinador ofensivo de Carolina contra Wade Phillips coordinador defensivo está claro que Wade Phillips lo ganó todo lo ganó todo y respaldó el premio como mejor asistente entrenador asistente que recibió el sábado por la noche en los NFL Honors ahí vemos a Peyton Manning ya celebrando lo que fue su segundo anillo que le quita un peso grandísimo de encima vamos a recordar también ahora las declaraciones precisamente de los protagonistas entre ellos Von Miller Gary Kubiak y TJ Ward jugamos de manera grandiosa estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros cuando pones una meta y lo logras es grandioso Dios es grandioso tuve una rotura de ligamentos estuve suspendido pero mis padres y mis hermanos estuvieron conmigo en todo momento nunca dudaron de mí Dios es grandioso hay que seguir jugando y hay que seguir empujando como lo dice el entrenador es grandioso salir y lograr algo por alguien más el señor Bowling creyó en mí primero que nadie me trajo aquí y me brindó esta oportunidad ser yo mismo y jugar a mi manera jugar con mi estilo realmente no puedo poner en palabras lo que significa Mr. Bowling para mí y para todo el equipo por eso es genial salir al campo y conseguir este trofeo por él y como dijo John Edway este trofeo es por Pat así que no hay de otra manera ha sido una defensa tremenda todo el año hemos jugado así hemos conocido a Von durante mucho tiempo y sabemos de su talento pero he sido un gran jugador durante todo el año y nos sentimos muy bien por él muy orgullosos de todo el equipo nuestra defensa ha sido especial todo el año hablamos de cómo teníamos que terminarlo en lo más alto enfrentábamos a un mariscal de campo que se movía necesitábamos disciplina la paciencia y ejecutar nuestro plan de juego ellos corren el balón muchísimo mejor de lo que lo lanzan así que lo que intentamos fue provocar terceros largos que tuvieran que recorrer bastantes yardas y funcionó la defensa fue grandiosa toda la semana esperamos que ellos se quedaran cortos y poder nosotros recuperar el balón en varias ocasiones bien veíamos las palabras de Von Miller y Gary Kubiak destacando toda la ofensiva pero Von Miller termina siendo nombrado el jugador más valioso del partido no es para menos 2.5 capturas provoca dos balones sueltos uno termina en touchdown defensivo y el otro es el que provoca el touchdown ofensivo por parte de CJ Anderson Von Miller se convierte en el décimo jugador defensivo en ser nombrado jugador más valioso completamente merecido tal vez estaba peleado con DeMarcus Ware o alguna otra figura pero es que el detalle de Von Miller en este encuentro es que sus balones sueltos provocan directamente anotaciones para Denver que pone al equipo en ventaja al principio y luego pone el punto de exclamación en la última anotación yo creo que muy merecido en el estadio era un secreto a voces de que era Von Miller por ahí algunos dudaban si se lo podían dar compartido con DeMarcus Ware pero en definitiva era Von Miller un jugador que fue la segunda selección del draft del 2011 solo por detrás precisamente de Cam Newton quien fue el mariscal de campo de los Carolina Panthers pero además de merecido es una fuerza es un jugador de fuerza con naturaleza que ya conocemos es decir lo ha venido anunciando hace varias temporadas y tuvo una post temporada increíble me parece o no recuerdo un jugador defensivo que ya ha tenido el nivel que Von Miller tuvo en el campeonato de la AFC sumándolo con el Super Bowl 50 Von Miller y compañía mantuvo a Ben Roethlisberger Tom Brady y Cam Newton a sus ofensivas a cuatro touchdowns ese dato simplemente es ridículo y a Tom Brady el único que logró lanzarlo por pase los capturaron por ejemplo y después de un error de la ofensiva muy grave en definitiva y por ejemplo cuando vemos que Cam Newton completó nada más 18 de 41 pases te dice absolutamente todo lo que hizo la defensa para evitar que este equipo entrara en ritmo y lo que hizo Von Miller para ser el jugador más valioso completamente merecido el reconocimiento de Von Miller como MVP es también un reconocimiento a toda la defensiva y al trabajo que hicieron durante todo el año fue la mejor defensiva y lo demostraron fue la mejor defensiva durante todo el año la defensiva número uno de la NFL fue la defensiva con más capturas de toda la NFL y lo que termina siendo Von Miller es nada más el punto de exclamación de lo que ha sido una temporada de ensueños para esa unidad que además cargó con una unidad de ofensiva que tuvo muchos saltos y bajos y que hasta tuvo que cambiar mariscales de campo durante la temporada para poder sobrevivir llegar y ganar ese primer puesto de la AFC les ayudó muchísimo y ya en el Super Bowl fueron completamente dominantes a pesar de que no eran los favoritos entrando al juego ya para ir cerrando ahora los Broncos se enfrentan a la firma a la extensión de Von Miller ya John Edway expresó que probablemente van a usar la etiqueta como jugador de franquicia que eso le asegura sus servicios pues por un año mientras logran ese trato por más años consideras que Von Miller vale y se puede convertir en el jugador defensivo mejor pagado vale todo lo que le van a pagar pero si esa etiqueta es muy peligrosa porque es solo por un año y si se lesiona el siguiente año ya habrá cuestionamientos de por qué no lo firmaron inmediatamente es una etiqueta muy peligrosa especialmente para el jugador a pesar de que se diseñó para ayudar al jugador realmente es complicado porque conocemos la NFL cada domingo cualquier lesión puede suceder así es bien vamos a ir a un corte y al regresar vamos a repasar los cambios que tuvieron estos Denver Broncos pues si recordamos en el 2013 disputaron el Super Bowl ante Seattle y fueron vapuleados completamente por Russell Wilson y compañía así que ya regresamos también para analizar lo que fue la temporada de los Carolina Panthers Música 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 Gracias por ver el video.